10 exóticas razas de caballos únicas en el mundo Número 10. Akalteke. El Akalteke es originario de Turkmenistán y se habla de esta raza como una de las más antiguas conocidas. Los caballos Akalteke poseen características muy definidas, como su cabeza fina, sus largas orejas y sus ojos muy vivaces y de gran tamaño. Son conocidos por su bellísimo pelaje, un pelo rubio que con el reflejo del sol parece que es casi metálico dorado. El brillo se debe a que las proteínas que estos caballos tienen en el pelo, están dispuestas de tal manera que hace que la luz, al refractar en ellos, lo haga como si fuera metal. Número 9. Apalusa leopardo. Los caballos Apalusa son unos ejemplares que presentan unas curiosas manchas o motas de diferentes colores en su piel. Son considerados unos caballos muy antiguos llegándose a pensar incluso que son los caballos que aparecen en las antiguas pinturas rupestres. Estos caballos, ahora famosos en América llegaron a este lugar con la conquista española, y fueron extendidos por grupos indígenas que vivían cerca del río Palus, de donde obtuvieron su nombre. Número 8. Caballo frisón. Estos caballos son animales muy compactos y fuertes. Su color es siempre negro y no suelen presentar ningún otro tipo de capa, aunque algunos de ellos suelen presentar una estrella en la frente. Como excepciones se pueden aceptar algunos pelajes en tonos azabache o castaños realmente oscuros que parezcan negros. El pecho de los frisones es realmente fuerte y tienen un tórax muy amplio y profundo. La cola de estos caballos es realmente larga y tiene mucho pelo. Número 7. Caballo árabe. Las capas de estos caballos son muy variadas, pero destacan el tordo y también el alazán. Se pueden encontrar en general todos los colores en estos caballos. Los caballos árabes son una de las razas más conocidas y valoradas del planeta, aunque dentro de esta existen muchos tipos de caballo diferentes. Se trata de un caballo que destaca por su resistencia, su fortaleza y su inteligencia, además por su belleza, y sin duda se trata también de una de las razas más antiguas de las que se tienen registros. Número 6. Caballo pinto. Las capas de estos caballos también son muy variadas pero un rasgo común son sus manchas siempre presentes. Dentro del pelaje del caballo pinto cabe destacar el tobiano, y también el pelaje overo. Los caballos pintos son muy conocidos por los indios pues realmente fueron los pieles rojas los que comenzaron a criarlos, mientras buscaban conseguir criar una nueva raza de caballos mezclando razas salvajes de caballos americanos con los tradicionales caballos españoles. Número 5. Caballo Mustang. Dentro de las capas de este caballo encontramos diversidad de tonos. Comúnmente se presentan alazanas, aunque también pueden encontrarse en tobianos, entre muchos otros. Los caballos Mustang son los conocidos caballos salvajes de América del Norte que actualmente se encuentran protegidos. Aunque sí que existieron hace miles de años, caballos autóctonos de la zona, se ha comprobado que estos se extinguieron en la zona a finales del Pleistoceno, y por tanto son los conquistadores españoles los que más tarde volvieron a llevar estos animales a esos territorios. Número 4. Caballo cuarto de milla. Dentro de los colores de capas más comunes encontramos el alazán y el vallo. Pero además de estos colores se pueden encontrar otros variados como el zaino, los palominos, los moros y los colorados, entre otros. Los cuarto de milla son muy fuertes debido a que sus cuerpos poseen una buena musculatura, sobre todo sus extremidades. Pero además de su fuerza, poseer esta cantidad de músculo hace que estos caballos sean muy veloces y que además resistan mucho más que otros. Número 3. Caballo percherón. El pasado de este caballo se tiñe de tintes franceses. Originario de la provincia de Le Perche, próxima a Normandía, Francia, fue un animal empleado en las labores del campo para tirar de aperos de labranza, carros, debido a su enorme fuerza. Son caballos muy dóciles y resistentes, por lo que se adaptan a todos los climas. Su potente energía hace de él el equino perfecto para las labores de tiro y transporte. Número 2. Caballo rizado. Los Baskir Curly son identificados de manera muy fácil, ellos a diferencia de los demás compañeros de especie, tiene su gran pelaje rizado y eso los convierte en una de las criaturas más hermosas del mundo, no te puedes resistir a la dulzura y encanto que emanan estos ejemplares. El pelaje rizado en los caballos se origina por causas genéticas, hay muchos grados en la longitud y magnitud de lo rizado que puede ser la melena de estos caballos. Llegan a parecerse a un peluche o a una tierna oveja gigante. Número 1. Gypsy Banners. Esta raza se conoce por su pelo largo y pies emplumados. Aunque el Gypsy Banner son generalmente de color blanco y negro, también son hermosos en otros colores. El caballo Gypsy Banner ha sido por tradición el caballo preferido para montar y de carreta de los Romani Gypsy. La meta de los criadores Romani era producir un caballo superior, manso y fuerte, así como con físico espectacular. Lejos de su patria nativa en el Reino Unido, el caballo Gispy Banner prospera en las llanuras apacibles cerca de Houston, Texas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos. ¡Gracias!